Chicos, voy a mostrar todos mis... Sí, perdón. Bueno, perdón por estar tan desactiva. Es que pues ya no... Ya no... Ya no ha hecho mucho. Algunos son caseros. Que me han estagiado. Los putos de... O sea, los hijos de su mamá. Los hijos de su chango. Ok. Tengo primero este sketchy. No es sketchy. Pero es casero, ¿no? Es un peluche. Este sketchy casero. Que sí es un sketchy verdadero. No es cierto, no es un sketchy. Este... Con tanta. Es como un minicoso. Que si no sueno... Pues... Suena así. Pero lo voy a contar como fiches. Este cartuchito. Que la verdad... Es súper suavecito. Entonces lo hice como... Este peluchito. Que la verdad... Es súper... Bueno. Tengo un cubo de list. Me encanta. Bueno. Voy a... Les voy a... Este... En el siguiente video. Voy a mostrar esto. Porque me da penita mostrarme. Bueno. Vamos a seguir. Ya saben que... Esto en el siguiente video. Lo voy a mostrar. ¿Dónde está esto? ¿No? Tengo este... Puppet... De... 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 De Pulpito. Y pues esto lo voy a mostrar en el próximo video. Si me escucharon. ¿Veyeron? En el próximo video. Se salió volando. Bueno. Lo voy a mostrar hoy. ¡Hijos de chancas! Por favor. ¡Hijos de chancas! ¡Hijos de chancas! Muy bien. No lo voy a mostrar en este video. ¿Ok? Lo voy a mostrar para el próximo... Bueno. Lo voy a cerrar. Tengo este Puppet... De Pulpito. De Pulpito. Pero la verdad me encanta. Bueno. ¡Ay! Se me cayó una... ¡Ay! ¡Ay, chicos! ¡No! ¡Se cae! ¡Que se cae! ¡Lo que está aquí! ¡Que se cae! ¡Ah! ¡No! Bueno. Ok. Tengo este Puppet. Que yo lo cuento como Puppet. Porque también es como un Dino. No tengo... Bueno. Tengo estos... Tres... Cosas de... 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 Cosas de... Bueno. Tengo estos Puppets de pulsera. Pues sí me gustan porque... Son Puppets de pulsera. Lo puedes llevar en la mano y llevártelo para la escuela. ¿No? 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 Bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno. Este mini Puppet. Que es de... 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 Acá está. Bueno. Tengo este... De... 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 Bueno. No sé qué es este Puppet. No sé cómo se llama. Tengo... Tengo este... mojicacero bueno mojicacero los hijos de su changa de yute no cañaron bueno tengo este este y este y este moji verdadero que es de como de algo no se que bueno es como un zorrito mini zorrito y tambien esta roto esta roto me voy a morir bueno ni crean que tengo menos tengo mas hijos bueno tengo este popet de control de control no se me caio ahorita le doy y en el proximo video le voy a dar un toro cortado rápido porque se me acaba el tiempo no bueno tengo estas culebritas que no se como se llaman y este creo que se llama chango no se como se llama no se english no se english tengo esto que lo cuento como un estrella bueno tengo estos dos mas popet esta roto bueno tengo este popet esta rosita y ahora me van a ayudar a acomodarlo Bueno chicos, bye En el próximo video que lo voy a subir Ya mismo les voy a mostrar Un tour por toda mi casa Bueno Bueno, voy a Porque no voy a cortar Hasta aquí O sea, no Voy a acomodar esto aquí Esto aquí En el próximo video voy a mostrar Mi tour por toda mi casa Vale